Tengo el grandísimo placer de presentar a Noelia Hernández-Yester, psicóloga de la Asociación TOC Granada. Ella es psicóloga sanitaria y tiene una extensa formación y experiencia en el campo de la psicología que lleva ejerciendo desde el año 2007. En el año 2015 es cuando Noelia comienza a trabajar en la Asociación TOC Granada y desde entonces se refleja su afán por seguir cada vez aprendiendo más, formándose, donde se refleja su gran implicación, profesionalidad y compromiso. Estas características se reflejan puesto que Noelia ha realizado diferentes formaciones como un experto en inteligencia emocional, formaciones del trastorno bipolar, formación en mindfulness para el TOC, etc. Un gran recorrido de formación. Pero el compromiso que tiene Noelia con el trastorno obsesivo compulsivo también se ve en su labor dando visibilidad al trastorno en diferentes medios de comunicación, su función como formadora de otros profesionales, de otros psicólogos en el trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo siendo docente en la Escuela de Alta Especialización del Trastorno Obsesivo Compulsivo. Aparte de esas funciones, también Noelia ha realizado un libro que se titula Detención del TOC en niños para padres y docentes. Con todo esto vamos a recibir a Noelia para que realice dos ponencias. La primera se titula El TOC es mucho más que lavarse las manos y comprobar. Y la segunda ponencia se titula Medicamentos Psicológicos. Demos un gran abrazo a Noelia. Voy a comenzar con algo, con la segunda parte de mi ponencia, en el que lo primero que quiero empezar a decir es que una de mis grandes pasiones es la psicología. Y bueno, fruto de todos los años de experiencia que llevo trabajando en este campo, pues uno de mis resultados es CASITOC, que es mi última publicación. CASITOC es el abreviativo de Cásulas Psicológicas para la Gestión del Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y bueno, a lo mejor quien no lo conozca aún puede preguntarse que qué son Cásulas Psicológicas. Y es que CASITOC, esta forma, es una herramienta psicológica que complementa y enriquece el tratamiento terapéutico de la intervención del TOC. Y son once medicamentos psicológicos en forma de cápsulas. ¿Y por qué son medicamentos psicológicos? Bueno, pues porque tienen forma de medicamento, pero dentro no hay una sustancia, sino el título, un papelito con el título de una actividad psicológica para trabajar el contenido, lo que es el nombre de ese medicamento psicológico. Los vamos a ver ahora uno por uno, pero os quiero primero poner en contexto tanto por qué en forma de medicamento, como bueno, lo que vamos a ver son los cuatro puntos que veis en pantalla. ¿Qué es CASITOC? ¿Cuál es el contenido del kit? ¿Para qué sirve? Y en último lugar, cómo se usa, en el que veremos un vídeo con un ejemplo práctico de su uso. CASITOC se marca, en primer lugar, en una metodología activa, participativa y también en uno de los pilares fundamentales del protocolo de intervención de la Asociación TOC Granada, que es la triple OM. concienciación, aceptación y motivación, motivación al cambio. Un compromiso activo por parte del paciente que está en tratamiento para aprender a gestionar su trastorno obsesivo compulsivo. O sea, es un entrenamiento en cápsulas, pero no es el medicamento, es decir, el hecho capsito en su conjunto, desde el inicio, desde que tenemos el kit en nuestras manos, es una analogía. Representa el hecho de tener un compromiso con uno mismo, hacer una tarea que requiere esfuerzo, dedicación, en el que el paciente emplea desde un compromiso, desde un cariño, desde una autoayuda, un tiempo para sí mismo, puesto que cada uno de nosotros somos nuestra mejor herramienta para el cambio. Por tanto, capsito que es una herramienta física, manipulable. Me he encontrado a muchos pacientes que me han dicho, sobre todo a la finalización del tratamiento, sé que tengo muchas herramientas, pero todavía, claro, están todos los aprendizajes, como yo digo, cogidos con pinzas. Ahora el verdadero entrenamiento es continuar con todo ello en tu entorno, en tu día a día. Y bueno, el tener también capsito, que luego veremos los diferentes usos, una vez generalizados los aprendizajes, para tener ese recordatorio, porque es una herramienta muy completa, muy visual, en el que cada persona puede utilizar el nombre del medicamento, que, bueno, el nombre en sí mismo es una mezcla de la habilidad que necesitamos potenciar en la persona con el nombre de la fusión con un medicamento psicológico que se emplean frecuentemente en el tratamiento farmacológico del TOC. Después vamos a ir viendo cada uno. Pero, sobre todo, para mí, el hecho de crear capsito es porque es fundamental, y de hecho, David B lo ha dicho anteriormente en su ponencia, con las seis Cs, es fundamental que la persona tenga ese compromiso. La terapia psicológica es una tarea de gran compromiso y responsabilidad, tanto por parte del paciente como del terapeuta. Sin embargo, además de esa responsabilidad y ese compromiso, el paciente tiene que dedicar tiempo a su aprendizaje y tiene que dominar o tener unas actitudes y unas habilidades que son las que van a enriquecer y a mantener los aprendizajes a lo largo de todo el tratamiento. También hablábamos de que, por supuesto, que siempre que sea posible, la EPR, la exposición con prevención de respuesta, tiene que estar presente en el tratamiento. Pero hay muchas formas de llevar a cabo la exposición. Si lo hago como un castigo, si lo hago como una obligación, posiblemente los resultados se queden como el dicho de pan pa hoy y hambre pa mañana. Y lo que necesitamos es maximizar los beneficios del tratamiento psicológico para el TOC. Y con una actitud curiosa me asomo a la vida. Esta no es perfecta ni controlable. Y si te han diagnosticado TOC, es momento de aprender cómo funciona el trastorno en la persona, has de aceptarlo y a partir de ahí dejar de buscar culpables y entrenar la determinación para no realizar compulsiones previa a la identificación de las mismas. Por tanto, CAPSITOC representa una señal de dedicación y esfuerzo. A su vez, crea hábitos necesarios y saludables y rompe aquellos que no lo son. Y como he dicho antes, una metodología activa o lo que está basado en microaprendizajes o aprendizajes basados en retos. Porque cada medicamento psicológico está compuesto por 10 actividades psicológicas, por 10 cápsulas. Son 11 medicamentos, por tanto, tenemos 110 actividades dirigidas a reforzar todas estas habilidades tan necesarias para el éxito terapéutico. ¿Cuál es el contenido del kit? Bueno, cada medicamento psicológico, de hecho hay un expositor allí detrás, si podéis verlo, tiene una caja individualizada con el medicamento, dentro tiene su prospecto, cada prospecto está individualizado y contiene información psicoeducativa sobre el contenido de esa actitud o esa habilidad. Recordemos que, como cualquier habilidad, es susceptible de aprendizaje y mejora con la práctica continuada y repetida en el tiempo. Por tanto, si dedicamos ese tiempo y entrenamos cada día, va a llegar un momento en el que lo tenemos interiorizado, automatizado y simplemente no pasemos en ver el logo de ese medicamento para recordarnos cada día que no tenemos ningún miedo al TOC porque sabemos dirigir nuestra vida. Cada medicamento psicológico, además de esa caja individual con las 10 cápsulas metidas en su bote correspondiente y el prospecto, está junto con un cuadernillo de actividades. En la cápsula está el título de la actividad, pero se acompaña del cuadernillo donde tú te vas al mismo y lo abres por la página correspondiente y ejecutas lo que aparece en tu cápsula. No hay un orden de seguir para las actividades. De hecho, es una herramienta creativa y versátil. Podemos utilizarla de múltiples maneras, con muchos propósitos, y lo importante es obtener un aprendizaje de cada uso en concreto, de cada cápsula o cada actividad, y luego sacar un aprendizaje general de esa habilidad o actitud tan necesaria con mi compromiso terapéutico. Bueno, y decir que también va a una guía de uso. En cada cuadernillo no solamente están las actividades, sino que todos los cuadernillos empiezan con una frase célebre que reúne, a grosso modo, el contenido que se pretende trabajar con ese medicamento psicológico. Y a su vez, hay una introducción, que es una información psicoeducativa que yo suelo utilizar en el día a día con mis pacientes para explicar la importancia de cada una de esas habilidades. Por ello, Capsitox son 11 medicamentos, por tanto, 11 habilidades psicológicas que unas se complementan a otras y no hay una mejor que otra, sino que son las 11 necesarias para siempre recordarnos la habilidad y la actitud que tenemos que tener frente al TOC que padecemos. Ahí hay una muestra, en este caso de Aceptanil, que como podréis ver, recoge para trabajar la Aceptación y en este caso no hay un motivo por el cual lo he unido con un medicamento psicológico, sino el que me parecía en ese momento como que me daba más renombre o que podría ser más fácil de recordar que es uno de los objetivos finales del uso de esta herramienta psicológica. Por tanto, en este caso, fusioné Aceptación con Anafranil y me apareció Aceptanil. Debajo, bueno, ahora os voy a explicar también por qué. Bueno, cada medicamento psicológico, eso ya lo he explicado, aquí hay un ejemplo de prospecto, en este caso el de culpabilitril. Y aquí es lo que os estaba diciendo antes de cómo usar cada medicamento psicológico. El punto tres es el único que se repite, el primer párrafo, en todos los prospectos. Toda la información, la otra información adicional que hay, son todas personalizadas en función de cada medicamento. Y en el tercer punto, pues aparece eso, cómo usar, en este caso, culpabilitril, que sería la fusión entre culpabilización y ribotril. Pues es un medicamento activo, requiere en todo momento de tu colaboración. No es el medicamento del que estamos acostumbrados, es decir, me lo tomo y espero a que haga efecto, sino que requiere una implicación, una responsabilidad, un esfuerzo, un compromiso, como he dicho al principio. Y la forma de medicamento, sobre todo un mensaje claro que quiero destacar aquí hoy, es que si, por ejemplo, nos duele mucho la garganta, tenemos fiebre, y vamos a nuestro médico de cabecera y nos receta antibiótico durante diez días, tres veces por día, a mí me duele mucho la garganta, ya sé lo que me pasa, tengo una infección, voy a casa y no me cuestiono por qué me han mandado este antibiótico, si me gusta más, si es más grande, si es más pequeño, por qué me lo tengo que tomar diez días, porque ya he ido, me he informado, bueno, he aceptado la situación y simplemente hago lo que me ha prescrito mi médico en este caso. No digo que no se pueda discutir cierto contenido terapéutico, que muchas veces es incluso necesario, pero hay veces que nos vamos a rumiaciones eternas en las que no nos ponemos mano a la obra, sino que nos perdemos en el camino. Y no estamos realmente responsabilizándonos de nuestro tratamiento. Así que esto también simboliza el que si a mí me duele la garganta, mi madre no se puede tomar el antibiótico por mí. Por tanto, el kit es para cada una de las personas que tenga TOC. De hecho, hay múltiples usos, como os vengo diciendo. El uso ideal sería desde el inicio del tratamiento. Una cápsula al día. Porque, como ya os he dicho también, hay mucho material psicoeducativo. Desde el principio, que se va realizando esa primera parte de evaluación en las sesiones individualizadas, se va recogiendo esa información y comprendiendo la historia, la sintomatología, la persona también va en paralelo haciendo un trabajo individualizado y personal. que va a completar y va a potenciar todos los efectos del tratamiento. Bueno, si os dais cuenta, en este, por ejemplo, en el punto 4, he puesto efectos secundarios, como un prospecto real, pero relacionado con todo el tratamiento del TOC. En culpabilitril, por ejemplo, vemos que, al utilizar adecuadamente culpabilitril, puedes notar con bastante frecuencia que ahora la culpa te ayuda a corregir el error en caso de que lo haya, modificar alguna conducta avanzando en tu vida y recuperando el equilibrio emocional, ya que la culpa prolongada afecta a la autoestima. Es decir, no se trata de que cada vez que sintamos culpa tengamos que apartarla. Habrá veces en donde realmente sí hemos podido cometer un error. ¿Vale? Sin embargo, en caso de haber habido un error, posiblemente la persona lo esté sobreestimando y no sale de ese bucle. Y a través de culpabilitril, lo que queremos es aprender a tener una responsabilidad funcional. Otro de los medicamentos es curiosidona y he puesto este prospecto porque en vez de poner efectos secundarios, en este prospecto he puesto beneficios de su uso. Y en este caso, en cuanto a los beneficios de utilizar curiosidona, sería pasarás de una mente pasiva a una mente activa, con atención a nuevas posibilidades, saliendo de la rutina con un toque de emoción. Vamos a ver los pictogramas. Me voy a ir hacia adelante y ahora paso porque cuando creé Capsitoc el primer medicamento fue incertidumbrina. Y por ello, en la frase de debajo de ese logo, incertidumbrina es para el trastorno de la eterna duda. ¿Cuál es la definición del TOC? El trastorno de la eterna duda y la necesidad de una certeza absoluta. En un primer momento, solamente había puesto los nombres y la frase representativa. Pero no me parecía suficiente y quise complementarlo con un logo que fuera también pues un aprendizaje visual rápido y que nos conectara en un momento de posible bloqueo con esa imagen que como ya la hemos trabajado cada día, la tenemos muy presente en nuestra mente y que nos puede ayudar a saber qué es lo que tenemos que hacer. El diseñador gráfico que me ayudó en la maquetación y en la puesta en práctica de todo el diseño le comenté que yo quería el típico muñequito de cabeza y palos con las manos y los pies pero que se potenciara la parte de las manos, de los brazos como representativo del hacer porque eso es lo que representa Capsitoc el compromiso activo del hacer participación involucración y nos vamos a ir a Ceptanil porque es el orden de presentación también de los medicamentos que van en un orden alfabético. aunque alguno está ahí colado que no concuerda con el orden. A Ceptanil que ya os he dicho la frase representa la esencia de este medicamento psicológico que es atención al presente sin juzgarlo o intentar cambiarlo. Es representado por el símbolo internacional de OK que es con el pulgar hacia arriba y a través de esa imagen en el momento en el que estamos en un momento en el que nos cuesta por ejemplo pasar a la aceptación intentamos recordar todos los aprendizajes que hemos obtenido a través de las actividades y de nuestra explicación en nuestro tratamiento a nivel teórico y práctico en donde se introduce la aceptación continuamente. Ilusexa a su vez bueno en este caso sería la ilusión combinado con ciprexa Ilusexa además es de color gris porque normalmente la persona nos suele decir que es que tenga una falta de ilusión apatía de motivación y el resultado aunque en la frase de debajo del medicamento psicológico es ve a por tu objetivo realista con esperanza y dirección no se trata y de hecho hay una actividad que precisamente se trata de ver que la vida no son frases de azucarillo que no todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir y esa es una realidad por ello es ir a por nuestro objetivo realista pero con una dirección y Capsitoc pretende tener una estructura clara que va a potenciar mejor lo que tengo que realizar frente a mi tratamiento está simbolizado con el hacer dentro de un propósito es decir el regar esa planta puede que el corazón no salga es decir la flor no aparezca pero lo que tenemos que estar orgullosos es de nuestro hacer para ese resultado el resultado no depende de nosotros pero posiblemente podamos estar mucho más cerca de ese resultado si nos comprometemos en el día a día hacia nuestro objetivo incertidumbrina agarra ese símbolo de interrogación hacer las cosas con duda no es necesario no es necesario tener esa certeza y tenemos que comprobar que es posible hacer cambios y realizar acciones aun a pesar de tener dudas y sobre todo dudas que son producto del toque que tengo que ya he trabajado también con aceptanil lo acepto y me ilusiono en mi proceso y en mi entrenamiento porque sí se puede paciencia amina como todos estos medicamentos son activos la paciencia amina no va a ser menos y no se trata de esperar a que pasen las cosas no se trata de esperar y ya se irá el malestar porque precisamente lo que queremos también a lo largo de todo el tratamiento y sobre todo en concreto a través de la exposición con prevención de respuesta no es esperar a que se vaya el malestar sino obtener un aprendizaje de que a pesar de haber sentido malestar he podido permanecer en esa tarea de exposición sin ceder a través de la compulsión y me están avisando que hay que ir cortando controlina en cuanto a controlina es un medicamento bueno esta actitud está muy presente en el toque puesto que muchas personas con este trastorno necesitan esa seguridad esa certeza tener esa seguridad de que están controlando algo como también hemos visto en la ponencia anterior a través de necesitar esa seguridad ese control y el caso de este medicamento controlina sería nadie tiene el control absoluto por tanto se nos enseña a través de esas actividades a soltar lo inalcanzable culpabilitril el logo está relacionado con una mano que se apunta hacia sí mismo u otras manos que apuntan hacia la persona es decir hay veces que puede ser una autoculpa y hay otras veces que es esa necesidad de que los demás me están culpando a mí de algo y como he dicho anteriormente a través de este medicamento lo que se pretende es alcanzar la responsabilidad funcional de la persona curiosidona tiene una lupa y sería bueno el verdadero logo para mi punto de vista del reenfoque atencional porque se trata de enfocar a tu vida en vez de enfocar a las obsesiones producto del TOC que ya sé que tengo por tanto curiosidona es un medicamento que está dirigido a que la persona aprenda a tener una actitud de apertura a la experiencia lo que decían en las exposiciones previas de asumir riesgos lo ha dicho lo ha explicado Fabricio Didona esta mañana hay que asumir esos riesgos pero hay que asumirlos no a cualquier coste hay que asumirlos con ilusión con aceptación con esperanza con paciencia y con curiosidona Constancia Nox ese logo está basado en el mito de Sisypho y se representa con esa persona que está de una manera continua sujetando una piedra muy pesada y que a pesar de las dificultades puesto que las personas los pacientes que podáis estar aquí lo sabéis por vuestra propia experiencia el proceso no es lineal va a haber momentos mejores y otros peores sin embargo lo importante es perseverar en vuestro propósito bueno y de término azul una vez que ya estaba hecho dije que a lo mejor tenía que haberle cambiado el color porque mi hijo cuando lo vio dijo que era azul y no lleva poca razón al final es determinazol bueno en este caso es determinación unido con aripiprazol por la terminación simplemente es una decisión firme con pasión vuelvo a hacer alusión a lo mismo que llevo diciendo todo el rato que es que si no hay un objetivo claro no nos sirve para nada realizar un esfuerzo en el que nos lleva pues un sufrimiento es decir la exposición no es fácil sobre todo en aquellos niveles de la jerarquía que ya conllevan un nivel de malestar importante sin embargo de hecho yo a la jerarquía les llamo retos terapéuticos porque tiene que ser algo que la persona quiera realizar y me puede decir ¿cómo voy a querer enfrentarme a lo que más miedo me da? sí porque es la manera y ya se ha explicado de gestionar ese TOC y que el TOC no sea el que domine tu vida aprender a decir que no a las obsesiones del TOC por tanto no realizar compulsiones con determinazol imperfectil está representado como veis con una mano y con un pie como símbolo de que no todos los sucesos tienen una resolución perfecta no tenemos que darle más vueltas esto es lo que hay hagamos lo que podamos con lo que tenemos los resultados no tienen que ser perfectos más que nada porque es un criterio subjetivo así que tenemos que aprender a sentirnos satisfechos en un proceso de aprendizaje constante en el tiempo y por último gratitud PAM apreciar aspectos de la vida que pasan desapercibidos si constantemente estamos enfocados en lo que tememos en lo que tenemos que evitar para que no me aparezcan obsesiones o por si acaso tengo que realizar una conducta compulsiva por haber estado expuesto a alguno de mis estímulos obsesivos no estoy como decía Fabricio también en una atención consciente en el aquí y en el ahora normalmente estoy en mi mente y no estoy en mi vida estoy más en lo que podría pasar que en lo que está verdaderamente sucediendo así que con una actitud abierta a la vida y en vuestra vida desde la aceptación de que tenéis un TOC tenéis que aprender a tener estas habilidades para complementarlas en vuestro proceso terapéutico de gestión del TOC para que sirve bueno he dicho que es una herramienta que complementa y es versátil y sobre todo en un primer punto tenemos una conciencia de alternativas una conciencia de dificultades y unas alternativas a esas dificultades después tenemos un compromiso diario en el tratamiento con el plan de actividades que ya lo he comentado y por último prevención de recaídas que como también lo he comentado nos vamos al primer cuadro que es el de conciencia de dificultades y alternativas porque ahora lo vamos a ver todo en un vídeo donde se representa el uso de CAPSITOC con estos 11 medicamentos psicológicos que es la columna central lo que tenemos que ir viendo en un primer contacto con la herramienta nada más abrirla vamos a trabajar esa conciencia de dificultades a grosso modo de una manera muy sintética si mi dificultad identificada es una lucha una negación o un rechazo pues tenemos que utilizar a través de aceptanil para la alternativa a conseguir en vez de la lucha sería el dejar estar con el medicamento psicológico de ilusexa identificamos apatía o decepción y la alternativa que queremos conseguir sería hacer con esperanza y dirección incertidumbrina sería la dificultad sería rechazo a la incertidumbre a la duda y la alternativa tolerancia a la misma con respecto a paciencia mina pasamos de la dificultad que es impaciencia a una actitud tranquila aquí quiero hacer un matiz no se trata de querer estar tranquilo sino de actuar de forma tranquila a pesar de no estarlo controlina pasamos de la hipervigilancia al permitir soltar el culpabilitril a través de este medicamento se pasaría de la dificultad que es esa tendencia al victimismo pasarlo a esa responsabilidad funcional con curiosidona la dificultad identificada sería la indiferencia y pasamos a un deseo consciente tengo que aprender a ir enfocándome cada vez más a mi vida a mis valores a mis intereses que a mis dificultades producto del TOC o como consecuencia del TOC constancia nox podría aludir a una falta de compromiso y lo que queremos conseguir es una perseverancia en el propósito a través de determinazol vemos una indecisión o un miedo y lo que vamos a conseguir es una decisión firme con pasión imperfectil necesidad de perfección completitud y vamos a obtener una actitud observadora y sin críticas y para finalizar gratitud pasamos de la negatividad a apreciar aspectos de la vida gratitud y diacepam y a través de los medicamentos psicológicos pues sí que sería para mí importante aparte de todo lo que ya he mencionado establecer un lenguaje común con los pacientes a través de ese compromiso y esa identificación rápida de lo que tengo que hacer puesto que ya se ha trabajado en la prevención de recaída el recordatorio físico tenemos nuestra caja a través de imagen color nombre y frase y en último lugar cómo se usa pues lo vamos a ver con un vídeo ya hemos estado viendo ahora vamos a conocer a Capsito y a ver cómo te puede ayudar esta herramienta dentro del tratamiento que estamos llevando a cabo ¿vale? venga pues si te parece abrimos la caja bien como ya ya lo conoces lo que he estado explicando están todos los cuadernillos la guía de uso y lo que quiero es que conectes con el nombre de todos los medicamentos psicológicos y que realmente me digas si valoras eres consciente de que necesitas pues reforzar o adquirir estas habilidades que cada medicamento pretende potenciar en la persona que está en tratamiento ¿vale? de qué manera pues consideras que unas son más necesarias que otras siendo todos los medicamentos esas habilidades necesarias que tiene que tener el paciente ¿y qué te parece esta herramienta? pues la verdad que son muy visuales ¿no? por los colores los logotipos ya directamente una vez que lo vas trabajando ya sabes según lo que vas necesitando en cada momento a qué caja quieres recurrir ¿no? por el color y logotipo y también hay esa curiosidad ¿no? de saber que qué te va a salir dentro de cada cápsula eso es tenemos una guía de uso y todos los cuadernillos de cada medicamento ¿vale? ¿vale? que en función del medicamento que nos toque trabajar pues vas a coger el cuadernillo correspondiente y la forma de uso cada día al menos cogemos un medicamento o sea el medicamento que vayamos a utilizar puedes mover el bote no hay un orden abres el bote coges una cápsula la abres a ver qué hay dentro ¿qué actividad no ha tocado? cápsula 4 conecta con tus valores y usalos perfecto pues nos vamos al cuadernillo de este medicamento psicológico y lo que sí te quiero resaltar es que al inicio de cada cuadernillo el índice donde está el número de cada cápsula para irte a la página correspondiente no ha tocado la cápsula 4 que sería la página 11 el resto de cápsula y de actividades no nos vamos a adelantar lo vamos a dejar hasta que nos toque esta frase que aparece al inicio de cada cuadernillo nos hace como una extracción de lo que vamos a aprender a través del uso de este medicamento psicológico te conecta con aquella habilidad que dices tengo que potenciarla para hacer la mía hacer la tuya con tus palabras con tu esencia con lo que más fuerza te dé también hay una introducción de qué quiere decir aceptación en el tratamiento del TOC aceptación puesto que estamos con aceptanil pero en cada cuadernillo es el medicamento psicológico que nos toque una vez que te has leído esa introducción entonces ya te aparece el trabajar con las 10 cápsulas de aceptanil y te te dice por ejemplo que a través de la aceptación vas a obtener tiempo mayor para ti ¿por qué? porque tendrías que preguntarte Jorge cuánto tiempo y energía has derrochado por intentar deshacerte de las obsesiones o de intentar que tu malestar desaparezca pues estos son los aspectos que vamos a trabajar con aceptanil lo que no puedo cambiar como aparece en la frase pues no voy a juzgarlo o intentar cambiarlo entonces ahora nos iríamos a la página 11 y te tocaría hacer esta actividad en casa ¿vale? esta sería la forma de utilizar la herramienta en el que al menos te comprometes a hacer una cápsula al día lo recomendable sería empezar con un medicamento psicológico y preguntarte al inicio del medicamento de abrir el medicamento una vez que has leído la frase que es lo que te gustaría aprender con utilizar aceptanil ¿vale? y cuando termines las 10 cápsulas en la siguiente sesión si tienes alguna duda podemos compartir esos aprendizajes que has obtenido a través de realizar estas actividades en cápsulas ¿te parece? vale me parece muy bien a través de ejercicios prácticos Jorge con una cápsula diaria te permitirá cambiar perspectivas rígidas también atravesar inseguridades o aceptar lo que no depende de ti dosificando esfuerzos valorando todo el proceso de una forma realista y curiosa ¿no te parece fascinante sumergirte en este kit y adquirir o reforzar habilidades tan constructivas como estas? completamente vamos a ello pues como nos parece super fascinante a los dos vamos a ello ya has terminado este medicamento psicológico y sí que me gustaría preguntarte por qué has decidido empezar con este medicamento bueno he decidido empezar por determinazol porque la verdad es que era el que más me motivaba en este momento de la terapia y me ha ayudado mucho la verdad para saber decir que no a las compulsiones en este momento muy bien y ser capaz de reconocer que sí he sido capaz de decir que no en otras ocasiones soy capaz de decirlo ahora ¿no? muy bien muy bien esa generalización de aprendizaje es darte cuenta que el recurso lo tienes y que tienes que confiar en ti como leímos en el prospecto ¿verdad? y decir ostras pues si lo puedo entrenar en diferentes actividades también con el TOC tan necesario porque si estoy en un tratamiento tengo que ponerlo en práctica pues ¿cuántas veces? pues todas aquellas que sean necesarias sí y además me ha ayudado con el compromiso también de realizar las actividades para no estar en la compulsión y en la obsesión porque estaba realizando la actividad de determinazol entonces no estaba en la compulsión estaba en la actividad o sea que te ha servido también como un entrenamiento de ese reenfoque atencional exacto un entrenamiento en reenfoque atencional y aparte el logo pues de alguna manera también me ha ayudado ¿no? como yo puedo ¿no? yo soy capaz muy bien ¿qué es lo que a ti te ha conectado más? el logo la frase puesto que es también una frase cortita ¿no? que te va al núcleo de ese aprendizaje decisión firme compasión ¿qué quiere decir decisión firme compasión para ti? bueno es tomar determinación ¿no? nunca mejor dicho y hacerlo con todas tus ganas ¿no? con todo tu ser y la verdad que tanto el logo como la frase es un conjunto ¿no? me han ayudado sí ya sabes que estás ante el TOC y tú ya sabes por todo el proceso y los aprendizajes en tu terapia que cuando estamos ante una obsesión producto del TOC que tienes identificada y la tienes aceptada tú ya sabes que ese pensamiento o esa idea es producto del TOC que tienes no tienes que intentar cambiarlo ya también se trabaja con la septanil sí que te queda no responderle a través de la compulsión sino seguir con lo que estaba haciendo o iba a hacer y ese es el verdadero reenfoque atencional y conductual pues maravilloso vamos a seguir con otro medicamento psicológico y además es importantísimo esto que has hecho ser tú el que decidas por cuál empezar en cada momento no hay un orden mejor que otro en el momento en el que tú determines pues ahora en este momento creo que me puede ser muy útil empezar a adquirir o a reforzar esta habilidad en concreto vamos a por el siguiente y así sería el uso de Capsitoc vale vamos a por ello el TOC intenta una vez más convencerme para que compulsione a lo largo de mi tratamiento y con el uso de Capsitoc he ido recibiendo una información y practicando diariamente le he dado un significado al nombre de cada medicamento psicológico ahora el TOC me está haciendo creer que la incertidumbre no me permite avanzar confío en mí en todo mi trabajo realizado y los aprendizajes obtenidos mi incertidumbrina es ahora en lo que me enfoco este símbolo es el que me da la fuerza que necesito para aceptar la incertidumbre que ya sé que es producto del TOC que se venga conmigo ya tengo experiencia de otras veces me siento orgulloso de haber aprendido a identificar al TOC para no caer en sus trampas me he entrenado y estoy preparado para vivir plenamente elijo yo y no mi TOC y para terminar os voy a leer el último párrafo que aparece en la guía de uso en donde engloba todo todo lo que es el contenido de CAPSITOC la persona que lo lee se supone que es la persona que tiene ese diagnóstico y sería tengo obsesiones del TOC que padezco aceptanil que no debo responder determina sol me vendrán dudas incertidumbrina fallaré en el camino imperfectil paciencia mina seguiré trabajando duro constancia nox valorando los apoyos recibidos y los logros conseguidos gratitud pam desde una disposición abierta al aprendizaje a través de mi propia experiencia curiosidona el camino no será fácil si caigo me levanto sin cuestionarme culpabilitril sin necesidad de dirigir a los demás a mi alrededor controlina y este es el proyecto más fascinante de mi vida ya que invierto tiempo y esfuerzo en la gestión de mi TOC ilusexa para tener una vida plena y funcional yo elijo lo que hago entrénate aprende a elegir tú y no tu TOC y ahora vais a abrir las bolsitas que han entregado al principio tenéis que abrir la cápsula también y que mejor manera que despedir esta presentación con una propia cápsula en vuestras manos en donde dentro el contenido es mi mayor gratitud pan hacia todos vosotros así que muchísimas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos